¿Qué pasa, manes? Yo soy ElOpi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, vengo básicamente a traeros el sorteo de una PlayStation 5, completamente gratis, ¿vale? Ya os lo suelto aquí, así, a cara perro, así que tú suéltame tu suscripción y tú me gusta, ¿vale? Eso, el intercambio. Yo te suelto el sorteo, tú me sueltas la suscripción. Ya sabéis que están agotadas a nivel mundial las reservas, no hay manera de reservar la PlayStation 5, no hay stock, va a ser una puta locura, pero yo sí que os traigo una que podéis conseguir con Integra Energía, ¿de acuerdo? Es un sorteo que me dijeron, ¿hacemos este sorteo? Y dije yo, ¿hacemos este sorteo? Y aquí hacemos el sorteo. Para participar, os lo pongo fácil. Tenéis un link en la caja de la descripción, primera línea y en el comentario fijado, ¿vale? En ese link clicáis, os lleva a la página web de Integra eSports, rellenáis ahí los datos que os piden, os fijáis bien, lo rellenáis todo guay y automáticamente estás participando. Además, en esa misma página os trae cómo conseguir un año de PlayStation Plus completamente gratis. Casi es un 2x1 esto, casi un 2x1, pero bueno. En cualquier caso, que si queréis participar, participáis ahí y básicamente el ganador lo diré el día 27 de noviembre. Sin más, es que no me voy a enrollar a las 10 de la noche. Ese día, pum, en Twitter, en Instagram, en todos los sitios, diré el ganador. Automáticamente, si ellos ven que hay movimiento, que hay participación, que la cosa se pone chingadera, me dirán, el opi bro, vamos a sortear algo más. O a lo mejor me dicen, el opi bro, no vamos a sortear nada. Así que, os invito a que participéis, de esa manera intentaré traeros más sorteos. Yo me despido, no quiero lijaros más, el vídeo era para deciros esto, ¿vale? Que os sorteo una Play 5, tampoco quiero contarte mi vida. Va a ser COVID y os traigo un sorteo de una PlayStation 5. El Sporting de momento no va tan mal del todo, así que, no me queréis. Venga, like, suscríbete, vete a participar, venga. Vete a participar, sigues aquí todavía. Vete a participar, hombre. No quieres la Play 5. Se toca regálamela, pasa nada. Participa, claro, wow, venga. No quieres la Play 5.